El primer tipo de proceso a describir es el conocido, archiconocido, barros activados. El sistema de barros activado en su forma más simple consiste en un reactor en el cual evoluciona una biomasa adaptada. Ese reactor en fase, cuando es aeróbico, recibe oxígeno por alguna forma, aire endoférico del cual utiliza el oxígeno, y recibe el efluente a tratar en el mismo. La biomasa se va a ocupar, rica en microorganismos, se va a ocupar de degradar la carga orgánica, y va a pasar a una segunda fase, que es una fase de separación de fases. Entonces, generalmente un sedimentador puede ser un sistema de flotación, donde la biomasa va a decantar, el líquido tratado va a salir en superficie, y vamos a recircular esa biomasa al reactor, de manera de tener un equilibrio entre la cantidad de sólidos suspendidos en el reactor y el contaminante ingresante. Vamos a descomponerlas, este sistema de barros activado, en plantas compactas, en plantas, llamémosle, convencionales, y en plantas secuenciales. Las compactas son aquellas que tienen todas sus unidades de proceso en la misma envuelta. No necesariamente se refiere a un material constructivo. Hay gente que cree que plantas compactas son exclusivamente aquellas que puedan ser metálicas, o eventualmente en PRFB, por su tamaño, siendo que se pueden hacer plantas compactas en hormigón, como voy a mostrar en algún slide. Las plantas convencionales se caracterizan por tener sus unidades de proceso diferenciadas, es decir, como mínimo, vamos a tener un reactor, un sistema de separación de fases, generalmente un sedimentador, y una recirculación de lodos. Y las plantas secuenciales, con su denominación en inglés SBR, son aquellas que en lugar de trabajar de manera continua, es decir, el efluente a tratar va ingresando, evoluciona en el reactor, pasa a la sedimentación, sale el líquido tratado, se recircula el lod. En los tratamientos secuenciales vamos a tener, en su caso más simple, un tanque único, que vamos a cargar el efluente, el lote de efluente o bach a tratar, va a reaccionar en función de la biomasa disponible de ciclos anteriores, va a pasar por una etapa de decantación, se van a separar las fases, va a haber una etapa de evacuación, donde se va a retirar el líquido tratado, y la biomasa restante va a quedar como biomasa para los ciclos siguientes. Es un proceso muy conocido, tal vez el más conocido de todos, tiene una gran ventaja en que lo hemos expuesto como versatilidad de equipos, es decir, prácticamente todos los equipos disponibles para los temas de tratamiento de fuentes van a poder ser utilizados, de acuerdo a las características en particular. En el caso del reactor podemos tener sistemas de difusión de aire, podemos tener aireadores mecánicos superficiales, aireadores sumergibles, etc. En el caso de sedimentadores podemos tener sistemas circulares con barredor de fondo, sistemas rectangulares, sistemas estáticos, es decir, una gran cantidad de unidades de proceso individuales que van a poder ser adaptadas y utilizadas en los barros activados. Y finalmente, otra de sus características es una buena estabilidad del proceso y una planta bien operada va a dar muchísimos resultados. Les pienso mostrando una planta típica compacta, ven que esta es construcción en hormigón, lo que es la parte en sí del tratamiento biológico es esto, esta parte que está acá es el reactor aeróbico, acá tenemos la sedimentación, en este caso sedimentadores estáticos troncocónicos, una zona de cloración, la recirculación de lodos que se efectúa a través de bombas de aire que van al reactor biológico, como es lo habitual con el RAS por recirculación, y la parte de purga de lodos, es decir, el exceso de lodos que se va generando por la degradación de la carga orgánica, se envía a un tanque digestor que está acá también aeróbico. Para completar la planta, esta en particular, teníamos una ecualización aireada, un sistema DAF y en esta sala una deshidratación de lodos. Esta planta es una planta también del tipo compacta, pero fíjense que lo que es compacto, que es esto, es el tratamiento biológico en sí, hay unidades separadas, acá hay una digestión de lodos, una ecualización con control de pH, por acá había un tamiz con una bomba, la particularidad que tiene esta compacta es que es un ISEAS, es un sistema que funciona como un sistema secuencial o SBR, pero tiene la particularidad de tener un ingreso continuo, es decir, no hay limitaciones en el ingreso, el líquido entra, en este caso particular, a esta caja controladora de flujo con medición de caudal, y hay una zona con una pantalla que evita que ese ingreso que puede producirse en cualquier momento perturbe las etapas, sobre todo etapas estáticas de decantación y evacuación, dado que por dentro, en lugar de ser un tanque único, esto tiene como las formas clásicas una especie de semicarrusel. Por lo tanto, aún cuando esté ingresando permanentemente caudal, no va a perturbar, sobre todo las zonas más alejadas, donde se produce la decantación y sedimentación en el momento adecuado. Una de las particularidades de las plantas compactas, sobre todo para caudales relativamente chicos, es que pueden ser construidas en taller y transportadas, lo que hace que evidentemente vamos a tener mucho menores tiempos de obra, sobre todo de obra sucia. En este caso en particular, vemos este sector, que es el reactor aeróbico sumado a la pequeña digestión aeróbica o tanque de acumulación de lodos, que a través de estas tuberías en espera, se va a acoplar al sistema de sedimentadores, que en este caso son tándem estáticos. Cuando vamos ya a plantas convencionales, empezamos un poquito a complicar la cosa. Esta era una planta que funcionaba con un lagunaje clásico, fue transformada en una planta de barros activados con remoción de nutrientes. Esto que está acá era la laguna original, que se transformó en un reactor mixto, con una zona inicial para denitrificación anóxica, una zona aireada, con aireadores mecánicos superficiales de dos tipos, una recirculación interna de lodos a través de bombas flotantes para la denitrificación del efluente y la salida convencional del licor mezcla que va a parar a este sedimentador secundario que tiene acá atrás un pozo de bombeo de barro para la recirculación de lodos a la laguna. El líquido tratado, a su vez, se trata de manera terciaria en un clarifloculador a donde se dosifica cloruroférrico para la eliminación del fósforo. Este es un caso particular también de una unidad de proceso, es un digestor aeróbico con dos aireadores superficiales a IO2. Pueden ver el color exquisito, excelente que está teniendo este lodo. Acá se aprecian lo que eran las viejas playas de secado y del lado delante de la fotografía está la sala con la deshidratación de barros. Siguiendo con las plantas llamadas convencionales, podemos también tener combinaciones de diferentes tipos de aireación. Acá es el reactor aeróbico de la planta ex-Sancore en Chivilcoy que cuenta con un aireador clásico Splasher de eje vertical de turbina, acuaturbo. Y estas mangueras que se ven acá son las que alimentan de aire a dos parrillas de difusores que están sumergidas en dos de los extremos más dos aireadores sumergibles con aspiración de aire en los otros dos extremos. Esto da una muestra de la versatilidad y de la cantidad de cosas que podemos poner en una planta de barros activados para adaptarla a la mejor solución para ese proceso. En particular, en cuanto a las plantas secuenciales, encontramos también muy interesantes. Esta es la planta de Bimbo en Córdoba. Consta de tres reactores SBR, uno, dos y el tercero que está acá. Cada uno de ellos es independiente en cuanto tiene todo el equipamiento, sistema de aireación, sensores de nivel, equipo de captación de sobrenadante, pero están distribuidos de tal manera en el tiempo que con una pequeña ecualización se va produciendo siempre la carga de alguno de los equipos que está en fase activa, o sea, de poder recibir efluente. Por lo tanto, cada uno tiene un ciclo independiente, pero relacionado con los demás. Acá vemos el reactor funcionando, está en etapa de carga. Esto que ven acá es un captador de sobrenadante, es decir, es un flotador que tiene asociada una bomba sumergible que está colgada de este flotador. Entonces, en las etapas de evacuación de fluente tratado, esto obviamente es un espejo de agua porque se ha producido toda la sedimentación del lodo y podemos ir removiendo las capas superficiales de líquido que son las de líquido tratado. Acá vemos las aspiraciones de los dos equipos de aireación y mezcla que son del tipo JET. Otro ejemplo que es muy interesante, también una planta secuencial compacta, que en este caso es una planta cloacal para el náutico de San Isidro en Tigre. Primero que esta planta pudo ser transportada por barcazas y depositada en esta platea de hormigón que la estaba esperando y tiene la particularidad que durante los fines de semana pueden tratar los efluentes producidos por unas 2.000 personas, siendo que en la semana a veces está solamente el personal que trabaja, que opera en la isla, por lo tanto hablamos de 20, 30, 40 personas. ¿Cómo logramos esto? Bueno, aquí dentro del tanque hay una primera parte, esta es la llegada de los distintos pozos de bombeo, que es una ecualización aireada que va manteniendo el efluente fresco, no séptico, y de acuerdo a los ciclos del SBR lo va cargando, siendo que trabaja full el fin de semana y durante los primeros días de la semana va a terminar de tratar el efluente que se fue produciendo en el fin de semana. La segunda tecnología, y en este caso es una de cultivo fijo, en lugar de ser cultivo en suspensión, como son los barros activados, es tal vez la tecnología o proceso más antiguo y es el que imita de mejor manera lo que pasa en la naturaleza, en los ríos, sobre todo con los lechos de piedra, cuando vemos el clásico verdín, decimos cuidado que resbala porque hay verdín, eso es un biofilm que está acumulándose adherido a las piedras y que está captando todas las partículas orgánicas que pueda, proteínas, hidratocarbono, grasas, alimentándose, degradándolo y autopurificando el río. Obviamente, por copia de la naturaleza, los primeros lechos percoladores fueron de piedra, hoy se utilizan los rellenos plásticos, nosotros utilizamos el relleno estructurado de Brengut, pero existen también rellenos de tiras o rellenos random. La particularidad de los lechos percoladores, que también eran sobre todo muy conocidos en la parte de frentes cloacales en los años 70 o antes también, son de una operación sencilla, tan sencilla que prácticamente no hay que hacer nada, porque hay muy pocas variables de control a lo sumo de la recirculación sobre sí mismo, tienen un bajísimo consumo energético debido a que tanto la aireación como el hecho de no requerir de una potencia de mezcla hace que no tengamos que tener ningún sumo eléctrico externo más allá del bombeo para elevar el efluente al sistema de distribución y esto hace que sean ideales o como desbaste para el efluentes industriales o en el efluentes cloacales que tienen una concentración baja de carga orgánica y que por lo tanto con un rendimiento de tan solo 80 o 85% como máximo pueden salir dentro de parámetros. En el caso de los efluentes industriales lo interesante es que si yo puedo absorber o consumir o degradar la carga orgánica en un 50 o un 60% prácticamente sin consumo energético va a estar el efluente muy bien acondicionado para una segunda etapa del sistema o la tecnología que se proponga para salir con los valores correspondientes y es por eso que estamos marcando que una de las desventajas o puntos a tener en cuenta es que tiene una salida acotada justamente porque hay pocas variables de control y poca intervención digamos del operador en el funcionamiento. Como ejemplos tenemos este lecho percolador en Chascomús para Danone es un lecho percolador relativamente chico fíjense que es una estructura muy liviana porque en realidad no está conteniendo líquidos sino que está conteniendo los límites físicos para el percolado o el rociado del efluente es una estructura de perfiles con chapas tipo sin calumes a chapas de techo prepintadas y acá vemos un detalle en los casos de equipos relativamente chicos se puede utilizar una distribución estática que es bastante adecuada. Ya una planta un poquito más importante la planta de Arcor Miski en Tucumán donde había o hemos primero hemos realizado en una primera etapa un primer biofiltro circular con distribución rotativa bien desarrollado y se anexó una segunda etapa en serie con la primera o sea una segunda etapa de desbaste para llegar a los límites requeridos con dos biofiltros bastante más chicos y que tienen su distribución estática acá podemos ver un detalle del montaje donde vemos el relleno estructurado ya colocado y se están haciendo los detalles de montaje del sistema de difusión una planta prácticamente idéntica a la planta de Chascomús se realizó para Danone pero en Villavicencio y acá podemos ver el detalle del ingreso esta es una cama de ecualización y control de pH acá tenemos el sistema de bombeo que bombea al sistema de dispersión que está en la parte superior del tanque percola a través del relleno entonces acá en dos cámaras hay una cámara que es para salida directa y la otra cámara recircula con lo cual combinando la cantidad de recirculaciones podemos ir incrementando la degradación subida por el sistema vamos a ir a una tercera tecnología bastante más moderna y ya no solamente de cultivo fijo o de cultivo en suspensión sino una combinación de ambas que es lo que se denomina por sus siglas en inglés MBBR que significa Moving Bed Bioreactor y lo que sería en castellano un bioreactor de lecho móvil consiste básicamente en incorporar dentro de un reactor más o menos convencional carriers o portadores que son unos elementos discretos plásticos que tienen la particularidad de tener una gran superficie específica que permite que el biofilm o biomasa fijo se adhiera a esos carriers y en lugar de estar desplazando biomasa aislada estamos desplazando dentro del volumen carriers que contienen la biomasa dentro el hecho de tener un cierto volumen de carriers un porcentaje del volumen total del reactor va a hacer que estos se muevan de manera siguiendo el pattern digamos de la distribución del aire pero de manera más o menos anárquica o turbulenta de manera que ese choque entre uno y otro carrier va a hacer que la biomasa en exceso se vaya desprendiendo y tengamos una combinación de biomasa adherida a los carriers más un balance de biomasa en suspensión es ideal para ampliaciones debido a que gracias a esta tecnología se pueden lograr concentraciones totales de biomasa en el reactor mayores de las que podemos trabajar en un barro se activado en un barro se activado clásico es normal hablar de concentraciones de biomasa de 2,5 a 4 gramos por litro o sea 2.500 a 4.000 miligramos por litro de sólidos suspendidos volatiles y o totales y en los casos de sistemas combinados MBBR esa biomasa total considerando la biomasa adherida a los carriers más la biomasa en suspensión está en el orden de 1.500 7.000 8.000 miligramos por litro con lo cual como el volumen del tanque a velocidades de reacción similares es proporcional a la biomasa disponible vamos a tener una mejora en la ocupación del espacio es por eso que en tanques o en sistemas o en plantas que ya estaban superadas sobre todo en capacidad de carga orgánica es una gran solución adoptar un sistema o transformar ese sistema de barros activado convencional en un sistema MBBR y que va a dar excelentísimos resultados como ejemplo vemos primero bueno unas slides con etapas previas este es el tanque en Quilmes Tucumán en Acheral este es el momento que está subiendo el nivel de líquido acá ya vemos que los carriers están más o menos integrados al líquido en esta zona se han vertido los carriers pero todavía no han sido integrados esta es una foto que es anterior en el tiempo donde se muestra el sistema de difusión que tiene la particularidad de que puede independizarse un poquito del rendimiento que siempre asociamos a los difusores de burbuja fina dado que al existir carriers esos carriers chocan entre sí chocan con las burbujas limitando la coalescencia de la burbuja de aire es decir manteniendo durante más tiempo una burbuja más chica y por otro lado la presencia de carrier hace que el camino de las burbujas hacia la superficie sea un poquito más tortuoso por lo tanto que permanezca más tiempo dentro del volumen y está demostrado que los sistemas aún de burbuja media como es este con tuberías de inoxidable perforadas con perforaciones de 4 milímetros se obtienen rendimientos sote del mismo orden que el que tendríamos con un sistema de parrillas de difusores burbuja fina y además como este tipo de burbuja va a privilegiar la mezcla va a ser muy conveniente para mantener a todos los carriers en evolución se puede ver aquí también el detalle de lo que es la rejilla que se utiliza hay de varios tipos para evitar que los carriers vayan del reactor y vayan a parar a algún otro lugar que no corresponde ya viendo esta misma planta en operación esta fue una planta muy interesante porque era un caso prácticamente de libro para lo que es un MBBR se trató de adecuar la planta a un incremento de carga de un orden del 40% con prácticamente el mismo caudal que tenía de cuando fue diseñada hace algunos años entonces ¿qué se hizo? básicamente tenía tres reactores en serie que venían de la construcción original transformamos los dos primeros reactores que eran reactores de barros activados en dos reactores MBBR en paralelo a cada uno se le cargó un porcentaje de 30% de carga aproximadamente y estos dos se parte el flujo ingresante en dos trabajan y luego pasa al tercer reactor que es común que es un reactor convencional de barros activado con un aireador mecánico vertical siguiendo luego su sedimentador secundario con la posibilidad o no de recircular barros a cada uno de los reactores finalmente vamos a ver una cuarta tecnología esta es la denominada MBR en inglés esto es Membrane Bioreactor o Bioreactor de Membrana que no es ni más ni menos que un barros activado donde se ha reemplazado esa segunda fase sea de sedimentación o de flotación por un filtrado a través de una membrana porosa de muy baja porosidad típicamente 0,2 micrones como tamaño medio de poro de manera que prácticamente los sólidos no van a poder pasar a través de la membrana y vamos a obtener un líquido límpido desprovisto de sólidos y lo que también es importante desinfectado físicamente en estos tiempos justamente que hablamos tanto de virus no sería el caso porque algunos virus pasan no así las bacterias es decir es una desinfección física que evita todo pasaje de bacterias y de los lodos que estén en el reactor pero no siempre el pasaje de los virus es un tema a tener en cuenta es una tecnología moderna su característica básica es la calidad de salida la hacen ideal para cualquier tipo de reuso en la charla que vamos a dar el martes vamos a hablar en particular de los MBBR y los MBR con una descripción un poquito más detallada y analizando en detalle cómo trabajan cada uno de los dos y ahí vamos a ver que la calidad de salida obtenida en general está muy cerca yo les diría prácticamente es un agua potable salvo por algún parámetro que pueda estar perturbando como el color por lo tanto es un proceso ideal para reuso y que tiene su razón de ser y su origen en el tema del reuso del agua también presenta la particularidad de ocupar muy poco espacio por el mismo concepto que hablábamos en los MBBR y es que las concentraciones de lodo o de solio suspendido volátiles y totales que se pueden trabajar en el reactor MBBR son del orden de 10 a 12 gramos por litro y si bien hay algunas limitaciones en cuanto a los FM eso hace que el volumen requerido para la reacción primera parte primera fase de la deglación de la carga orgánica es mucho menor en una relación 2, 3 o 4 respecto de un reactor de barros activado normal que trabajará como ya dijimos a 3.000 o 4.000 PPM también es muy interesante para el caso de adaptaciones porque al no requerir de sedimentador secundario y ahora vamos a ver algunas aplicaciones prácticas podemos incorporar los módulos de membrana dentro del reactor con lo cual no solo estamos ganando en espacio pudiendo aumentar muchísimo la carga y el caudal eventualmente de acuerdo a la cantidad de módulos sino que además nos va a permitir dejar de utilizar superficie o volúmenes que estaban fuera de ese reactor y la última característica que hoy es de por sí una gran ventaja tal vez en algún momento así como cuando hablamos de los barros activados decimos bueno una de sus ventajas es que son conocidos y gente prácticamente en cualquier lugar del planeta puede manejarlo perfectamente bien en los casos de los MBR el hecho de tener una gran automatización un requerimiento de tener una gran automatización hoy pasa a ser una ventaja porque bueno los componentes electrónicos son cada vez más accesibles y están disponibles prácticamente para todos los usos y para todas las industrias acá vemos la planta de Regina Lee Coca-Cola en Ranelac la foto de la izquierda se ve en los módulos son 10 acá se ven 9 estos son unos armarios de inoxidable bastante voluminosos acá los ven estos son de doble piso estos tubitos que se ven acá son los tubitos que permiten la salida del permeado el permeado se realiza de afuera hacia adentro es decir cada cartucho que es cada una de estas líneas blancas que están acá está en contacto con el lodo activado con el licor mixto eso atraviesa la membrana solamente la fase líquida con lo que tenga de remanente de carga soluble y eso es lo que es sacado como líquido tratado para completar el proceso en este caso en particular se requiere que haya un cierto volumen con una difusión de aire llamemos convencional para que se den una idea del tamaño fíjese lo que es el operador que está ahí en ese momento en la etapa de construcción son cubas del orden de 5 5 y medio 6 y medio metros en función del tipo de módulo que se puedan utilizar una de las no limitaciones pero que permite hacer un estudio preliminar bastante importante es que las tasas de filtración de cada módulo son relativamente bajas con lo cual a medida que crecen los caudales crece también la cantidad de módulos pero para que se den una idea esta es una planta de 2000 metros cúbicos día y tiene instalados 10 módulos estamos hablando de un promedio digamos de unos 200 metros cúbicos día por módulo vemos la misma planta que tiene una sala de soplantes bastante importante hay 8 equipos de 55 kW y esta es la zona de bombas de permeado normalmente los sistemas MBR pueden trabajar por gravedad o por bombeo cuando trabajan por gravedad requiere que el tanque sea lo suficientemente profundo porque es necesario tener una altura líquida por encima de las membranas las membranas están siempre sumergidas y en el caso del bombeo si bien la carga es menor también hay que adecuarla para que estén siempre sumergidas en este caso bueno cada manifold corresponde a un piso piso de abajo y piso de arriba y acá tenemos bueno de las tres bombas se utilizan 12 y una de backup que está trabajando en permanencia esta es una vista de un dron muy bonita de la planta de Regina Lee acá tenemos la zona del bombeo esta es la ecualización aireada con equipos aireo 2 sumergibles de la ecualización que además sirve de neutralización se bombea el efluente al inicio de la planta que es este inmenso reactor de preaereación llamamos reactor de preaereación en los MBR a cualquier reactor que esté antecediendo al reactor MBR este reactor de preaereación pasa al reactor MBR que tiene una parte con difusores y esta partecita que está acá es donde están instaladas las membranas a su vez hay un bombeo de recirculación del sector de membranas al reactor de preaereación de manera de poder acomodar las concentraciones y tratar de igualarlas esta planta además contaba con un sistema de deshidratación de lodos que está acá acá está el sistema de bombeo de permeado esta es la sala de soplantes y acá se puede apreciar el conjunto de tanques para la limpieza química de las membranas dado que las membranas requieren una limpieza con aire permanente asociada a un soplante que produce un burbujeo de manera que el aire va raspando y limpiando a las membranas pero cada tanto tiempo cuando la presión TPM que es la presión intramembrana se eleva a partir de ciertos valores ya predeterminados se realiza una limpieza química con hipoclorito de sodio baja solución y o ácida si fuera necesario acá tenemos la planta también de membranas transformada en una planta de membranas todo esto que está acá era el pretratamiento antiguo acá hay una deshidratación de lodos estos eran los dos reactores existentes cada uno tenía asociado un decantador tipo dormum de esos que son cilíndricos troncocónicos muy profundos esto que está acá en el medio era un espesador de lodos finalmente acá como les comentaba se transformó este reactor en un reactor de prehidección con un sistema nuevo de difusión de aire y este reactor en un combinado aireación y reactor de membranas que están acá esta es la alimentación del aire para limpieza de las membranas y acá están todas las tuberías que vienen de la sala de soplantes para alimentar tanto el sistema de prehideación como el sistema de difusión del reactor de membranas también una planta extremadamente exitosa con unos valores de vuelco extraordinarios y que bueno después de muchos años de luchar aquellos que operan las plantas bueno encontraron una manera de poder dormir tranquilo los fines de semana vemos acá lo que sería un concepto tal vez de planta compacta MBR esta es una papelera estas serán parte de las lagunas anteriores usadas en el tratamiento con un tratamiento de lagunaje clásico con dos lagunas de aeración y dos de sedimentación ahora por ahora la hemos dejado como volumen de ecualización aunque se va reduciendo porque bueno se va tratando de optimizar el uso del espacio y esta es la planta llamemos compacta que tiene un sector de reactor de membranas el sector de reactor de prehideación tiene un tamizado y tiene un tanque de neutralización lo que es interesante es que como esta planta en el momento que se sacó la foto había arrancado con bajísima carga por distintas condiciones a nivel de los procesos hizo que en una etapa bastante prolongada no se utilizase el reactor de prehideación como tal y se utilizase exclusivamente el reactor de membranas para mostrar un último caso de MBR tenemos una planta muy chica pero muy bien instalada para Procter & Gamble en Pilar con un solo módulo la foto más que nada es para apreciar cómo es un módulo de tamaño más chiquito cada una de estas cánulas salen de cada una de las placas que son las membranas y van a pasar a parar a un colector acá está la salida de permeado esta planta se ubicó prácticamente en un pasillo con lo cual permitió acomodar muchísimo el espacio vemos la misma planta ya en funcionamiento y un poquito como para completar la información dejamos unas líneas para lo que denominamos tecnologías combinadas que pueden ser tanto en sistemas de aireación como en los sistemas que hemos mencionado a lo largo de esta presentación en el caso de Unilever acá tenemos una combinación de sistemas de aireación diferentes mecánicos superficiales pero esto de tipo vertical estos tritones sobrealimentados a su vez esta planta posee también en esta zona no se aprecia en la figura un biofiltro tiene unos cuantos años y además de eso todavía hay una instalación de un reactor de membranas para tratar parte del efluente del sitio también podemos utilizar sistemas de aireación que serían la combinación de lo que se necesitaba en reactores tipo lagunas con los difusores que obviamente sabemos todos tienen su gran eficiencia en la transferencia de oxígeno por lo tanto se usan estos sistemas combinados que son sistemas llamados de cadenas flotantes donde el aire a través de este colector se incorpora en un colector individual flotante que contiene colgando los difusores de burbuja fina que están algunos centímetros del piso no quería terminar sin mencionar que Airee John Argentina está comenzando a trabajar en lo que es tal vez la última de las tecnologías disponibles la denominada MABR o sea Membrane Hydrated Biofilm Reactor es decir un reactor de biofilm de membrana aireada que son especies de módulos con membranas internas pero no membranas para filtración como en el caso del MBR sino membranas para aireación de una película fija que se adhiere sobre esas membranas y a través de un contacto muy íntimo y muy localizado del oxígeno con la biomasa se logra disminuir en porcentajes muy importantes la cantidad de oxígeno necesaria y esa biofilm que va transformándose y también desarrollándose a lo largo del reactor logra índices de remoción muy muy elevados bueno me resta nada más que agradecer la escucha afortunadamente todos estaban con micrófonos silenciados así que no hubo interrupción alguna y a partir de ahora bueno vamos a poder abrir paso al moderador para que abra los micrófonos y podamos conversar todos gracias Carly y ahora tienen cada uno la posibilidad de escribir en chat o podemos probar de ir desilenciándose eso lo pueden hacer cada uno y hacer las preguntas si quieren también presentarse decir de dónde son con mucho gusto bueno Carly acá tenés una si ya veo la pregunta lo que pasa que cuando hablamos de contaminantes emergentes me crea alguna duda a qué se refiere específicamente es el ingeniero Leonardo Hidalgo me gustaría que se aclare un poco lo que se denomina contaminantes emergentes o alguien que lo pudiera clarificar ah farmacéuticos bueno a ver la planta la planta de 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 casasco es una planta farmacéutica tenemos otro proyecto en curso también con una farmacéutica ha sido un desafío digamos proveer un sistema biológico que si bien no era convencional no deja de ser un sistema biológico para un efluente de farmacéutico obviamente hay muchos compuestos que son segregados y eliminados ya en los laboratorios o sea que no entran dentro del efluente que va para la planta la planta básicamente son de lavados de cipeo lavado de piso etcétera pero realmente salvo en algunos momentos con algunos compuestos particulares sobre todo producciones de crema y cosas por el estilo que generan bastante grasitud y espuma no hemos tenido mayor problema es cierto que un sistema secuencial como el ICEAS o incluso un sistema tipo MBBR con cargos y portadores va a tener una digamos una resistencia desde el punto de vista de la biomasa mayor que un sistema de barros activado convencional existen que yo sepa no existen reglamentaciones particulares en cuanto por ejemplo a antibióticos inertización de ciertas cosas lo desconozco obviamente en muchos casos va a requerir algún pretratamiento bastante intenso para poder adecuar digamos ese líquido a un tratamiento biológico posterior estoy tratando de ver los mensajes no sé si bueno acá hay una pregunta el tema de costos operativos de las diferentes tecnologías bueno es una pregunta muy interesante obviamente yo diría o sea habría dos cosas a analizar una es el costo digamos de la construcción de una planta para iguales características siempre que fuese adaptada del proceso y el costo digamos operativo de la misma sin ningún lugar a dudas me inclinaría por decir y así lo afirman todo lo que se ha escrito los lechos percoladores son por lo menos de punto de vista de consumo energético los más eficientes dado que no tenemos potencia de aleación no tenemos potencia de mezcla con lo cual cuando hablamos de volúmenes importantes pueden llegar a ser muchos miles de kilowatts después particularmente el MBR que logra una altísima calidad de salida requiere prácticamente la misma potencia que un barro se activado convencional pero estamos trabajando con concentraciones mayores con lo cual hay una demanda de oxígeno superior por respiración endógena y por otro lado las degradaciones son tan grandes tan importantes que los valores de salida en términos de BBO están en el orden de 5 a 10 miligramos por litro siendo que en un barro se activado normal apuntamos a 30 y si tenemos 40 o 40 y algo después del reactor para pasar al sedimentador estamos bien esos 15 o 20 miligramos por litro de más bueno tienen su contrapartida en costo energético finalmente el MBBR no es necesario no es necesariamente más costoso que un sistema de barros activado convencional dado que la degradación de carga orgánica va a ser más o menos la misma pero hay que tener en cuenta que la potencia de mezcla requerida va a ser un poquito mayor que la de un barros activado normal dado que si en un sistema de difusión tenemos 2 metros cúbicos metro cuadrado hora de aire para mantener el sólido en suspensión en un sistema MBBR perdón estaremos en un orden de 5 metros cúbicos metro cuadrado hora un poquito más del doble como potencia de mezcla hay una pregunta respecto de Horacio hola Horacio ah si lo vi lo vi acá si bueno esto si también es a ver da para mucha mucha tela para cortar en realidad primero el MBBR el MBBR si bien podemos hacer una extrapolación matemática y tomarlo como un reactor conjunto donde estoy sumando algebraicamente biomasa fija y biomasa en suspensión no es la mejor manera de considerarlo la mejor manera de considerarlo creo que se hace siempre es adoptar una superficie de carrier la superficie de los carriers están en el orden de 500 a 800 metros cuadrados por metro cúbico es decir tengo una superficie protegida donde se va a adherir la película que es de 500 a 800 metros cuadrados por metro cúbico de carrier lo que todo el mundo está de acuerdo es que la carga orgánica admisible en los carriers es del orden de 5 gramos de DBO por metro cuadrado a 15 gramos de DBO por metro cuadrado en función de eso va a surgir un requerimiento de volumen de carriers que va a estar entre un 20 y un 60% como máximo más del 60% de llenado implicaría poco movimiento para los carriers menos del 20% de llenado implicaría poca superficie específica relativa al efluente con lo cual hablar directamente de carga volúmica no sería tan preciso en el caso de los MBR estamos hablando tranquilamente de poder tener cargas volúmicas o volumétricas por arriba de un kilo de DBO por metro cúbico sin ningún tipo de problema siendo que en un barro activado normal todos sabemos que en la aeración extendida estamos en un orden hasta 0.45 kilos por metro cúbico estamos en un orden a carga media de 50 o 60 y en un orden de carga máxima de 0.80 o 0.90 prácticamente nunca llegando al kilo de DBO por metro cúbico bueno acá hay otra pregunta de Paola Guari si esa también es una pregunta digamos que a ver los tanques de membrana si están integrados tienen en general la facilidad de la instalación tienen la facilidad de que puede usarse en la gran mayoría de los casos tanques existentes y franplantas existentes ahora si uno tuviera que hacer un diseño de cero como es el caso de la papelera ahí respetamos un poquito un diseño de tanque de membranas y tanque separado de prehideación con una buena recirculación de manera de poder manejar un poquito las concentraciones de sólido en el reactor de prehideación y en el reactor de membranas siendo mandante la que está en el reactor de membranas porque generalmente recién a partir de 6.000 o 7.000 ppm se empiezan a obtener los mejores resultados como calidad de salida bueno otro problema siempre son problemas Luis Miguel Guarita bueno los problemas de muy baja biodegradabilidad son en frente que lo que va a modificar básicamente es la velocidad de reacción por lo tanto si por un tema de economía de escala uno está buscando tener mayores concentraciones para tener menores volúmenes no sería lo más apropiado ir en ese sentido sino que probablemente cualquiera de las tecnologías podría adaptarse siempre y cuando respete volúmenes un poquito mayores de lo que serían los volúmenes normales dado que las velocidades de reacción son lentas lo que sí podría decirte que sería un poco desaconsejable utilizar por ejemplo un reactor secuencial que está muy limitado en el tiempo porque si yo un reactor secuencial tengo a lo sumo un batch por día si tengo un batch por día tengo a lo sumo 20 horas de aireación entonces con 20 horas de aireación probablemente en frente con muy baja biodegradabilidad es un poco a poco porque las velocidades de reacción son muy lentas con lo cual en principio lo que más desaconsejaría sería un tratamiento secuencial para el resto dependería en cada caso mayor porcentaje de sólidos totales disueltos si este es un problema grave de la industria textil lo veo en la presencia de cloruros obviamente para fijar las tintas y que se yo ahí sabemos que hay una incompatibilidad entre las bacterias y el cloruro de sodio porque el cloruro de sodio hincha las bacterias tal es así cuando se hacen las determinaciones de DQO si el tenor de cloruro de sodio es mayor que un cierto porcentaje que ahora no me acuerdo hay que corregir la muestra con lo cual cualquier tratamiento biológico de cualquier tipo que sea va a tener algún problema particular digamos para absorber o para poder soportar cantidades de sales un poco elevadas sí acá Alexandra Alexandrov sí evidentemente a ver la pregunta tiene dos respuestas lo dijimos claramente el el sistema MBR es una desinfección física por lo tanto va a poder eliminar y desinfectar de todas aquellas partículas que tengan un tamaño superior al poro de la membrana si la membrana es de 0,2 micrones todas aquellas partículas gérmenes o lo que fuere que sean mayores a 0,2 membranas no van a pasar salvo que la membrana esté rota obviamente y aquellas que sean de tamaños inferiores pueden pasar con lo cual normalmente como a su vez el sistema requiere de tener en stand-by o disponible algún sistema para la limpieza química de membranas con hipoclorito de sodio es muy común y es lo que hacemos habitualmente de tirar un picaje una línea como desinfección complementaria que pueda usarse la mayor parte del tiempo o no y que ese mismo sistema se use cuando se demande para la limpieza química Sí no Marcelo contesto no todavía estamos estudiando y trabajando sobre el tema digamos que esperemos que en un tiempo suficientemente cercano hoy los tiempos cortos ya no se sabe a qué se corresponden y no depende esto de la salida de la cuarentena estamos trabajando en el tema con una empresa muy importante del sector fabricante muy importante a nivel mundial y bueno estamos un poquito trabajando con ellos y tratando nosotros de aprender y de tener alguna realización práctica para el día de mañana poder hacer una explicación sostenible como pudimos hacer de los MBR y los MBBR había una pregunta más arriba respecto a la ozonización Carlos si a ver bueno los tratamientos de desinfección en general son varios más recurrente dosificación con hipoclorito de sodio en solución acuosa existió también el dióxido de cloro el gas cloro en algunas plantas muy grandes y como complementarios ozonización y ultravioleta están volviendo a surgir sobre todo porque empieza a parecer como muy razonable o lógico que si yo puedo tener efluentes de mejor calidad van a empezar a disminuir los problemas históricos sobre ese tipo de desinfecciones más modernas como es el ultravioleta o la perdón la ozonización que adolecían del defecto por ahí de no contar siempre con el fuente es tratado de la mejor calidad presencia de sólidos consumo de lámparas etcétera etcétera con lo cual asociado a un sistema muy moderno y con mucha performance como es un MBR obviamente es una una solución más que interesante o sea hoy hay mucha idea o se trabaja en el tema de cuando se logran calidades sobre todo calidad de reuso también tener un sistema de desinfección acorde con la modernidad digamos del tratamiento yo no sé Gabriela si estabas consultando por eso o por la aplicación de ozonización como remoción de carga orgánica tal vez ahí no porque ahí la respuesta sería ah claro bueno sí pero lo que pasa que bueno eso sería acá estamos hablando en todos los casos perdón perdón ahí te está aclarando que el estudio lo hizo para eliminar ibuprofeno ah justo no yo la verdad en lo personal no o sea digamos todas estas oxidaciones puntuales químicas o derivadas son complementarias y pueden aplicar a ciertos procesos particulares acá estamos hablando en general de oxidaciones biológicas macro hablamos de DQO de VO yo le he suspendido volátil le puedo hablar de nitrógeno amoníaco etcétera pero no no tengo no tengo algo como para decirte claramente sobre el uso de la ozonización para eliminar ibuprofeno no lo sé realmente estos llegaron con las preguntas bueno hay gente de Robert que preguntaba si se puede tener la presentación y bueno no sé como para compartirla o ponerla en algún sitio donde se pueda consultar o por lo menos verla sí después le vamos a mandar un mail de agradecimiento a todos los que han participado si alguno ingresó pero no no había recibido el mail ahí sí le vamos a pedir que por favor nos compartan su mail porque si no no lo vamos a tener en la base de datos pero todos los que se habían inscrito les vamos a mandar un mail agradeciéndole le vamos a pedir un pequeño feedback muy cortito para ayudarnos a mejorar y les vamos a dar un link para que puedan descargarse la grabación acá hay una pregunta que no la vimos con qué premisa se selecciona el tamaño de poro de las membranas de Ángela mira Ángela en realidad el tamaño de poro de las membranas depende más de los fabricantes de las membranas que otra cosa hay membranas que son consideradas de ultrafiltración y membranas que son consideradas de microfiltración la experiencia indica que los valores de salida absolutos tanto en membranas denominadas de ultrafiltración o de microfiltración hablamos de membranas para MBR son similares lo que sí ocurre es que cada sistema de membranas y por lo tanto de determinación de diámetro de poro tiene asociado un sistema de limpieza mecánica con aire diferente en general los sistemas que están al límite los que usamos nosotros tanto de cubota como alfa-laval están al límite de lo que es la microfiltración entre la micro y la ultra porque es 0,2 micrones requieren de limpieza con aire con burbuja gruesa hay otros sistemas que tienen diámetro de poro mucho menor 0,06 un orden así y eso requiere en general difusión de burbuja fina es decir hay una combinación que cada fabricante de la tecnología adopta entre diámetro de poro y sistema de limpieza no te podría decir en realidad lo que estamos usando y lo que hemos usado nos ha dado muy buen resultado y sin ninguna complicaciones específicas lo que sí sé que hay membranas de porosidad mucho menor que requieren en el ciclo filtración relajación porque algo que no comenté pero es importante decir ninguna membrana puede trabajar el 100% del tiempo o sea hay una estrategia de funcionamiento que lo voy a explicar el martes que viene que se compone de un ciclo de filtración más un ciclo que se llama de relajación ¿para qué este ciclo de relajación? al no filtrar no hay una componente transversal del líquido a través de la membrana entonces la componente de aire que viene de abajo de limpieza tiene más intensidad porque no tiene una componente transversal y permite una limpieza más importante de la membrana ese ciclo de filtración relajación depende de los fabricantes nosotros tenemos ciclos de nueve minutos operando un minuto de relajación o ciclo de diez minutos operando dos minutos relajación cuando uno incorpora membranas de poro menor puede ser que no sea suficiente el ciclo de relajación entonces hay algunos fabricantes estoy pensando en algún fabricante alemán que conozco que incorpora un ciclo de filtración un ciclo de relajación y un ciclo de contralavado utilizando agua tratada con lo cual en realidad no es que yo no creo que el diseñador va a seleccionar un diámetro de poro sino que va a tener que seleccionar sobre equipos disponibles y esos equipos disponibles van a venir con su consejo o digamos con su forma operatoria que va a estar condicionando el funcionamiento global acá hay otro sí también interesante es muy importante no hablamos de todo porque lo que estábamos hablando era específicamente de la parte biológica pero es muy cierto acá hay una pregunta que dice si se recomienda algún tamiz rotatorio estático antes del MBR en general hoy los procesos estos un poquito más modernos que trabajan con cantidades de sólido más importantes sobre todo el MBR que trabaja con membranas no son muy amigos de la existencia de sólidos groseros en los reactores obviamente a ver no lo va a molestar una bolsa pero si hay partículas chiquitas sobre todo son abrasivas van a ser inconvenientes para la membrana porque así como hay una natural obturación que no llega a la colmatación del biofilm también puede haber una mayor carga de partículas siempre pero siempre se requiere tener un tamizado previo en realidad las membranas son menos exigentes de lo que uno cree y en todos los fabricantes se habla entre dos de uno a tres milímetros como pasaje como gap de pasaje en los tamizados a ver si yo dijera puede ser estático puede ser rotativo si puede ser cualquier tipo de tamiz incluso digamos en un sistema que no fuera MBR que no requiere mayor tamizado pero podría existir alguna competencia entrecarria y un sólido grosero también es conveniente hoy cada vez más de poner algún sistema de remoción de sólidos inicial pero ahí ya hablaríamos de 5 o 6 milímetros como puede ser habitual bueno acá hay otra pregunta también que es interesante y eso es sin hacer a ver sin tratar de hacer un análisis definitorio en cuanto a las membranas placa plana o fibra hueca la realidad es que las membranas comenzaron por ser de fibra hueca y durante varios años eran más las de fibra hueca que la de fibra plana hasta que se empezaron a imponer las membranas de fibra plana yo creo que tal vez ha sido un tema constructivo ¿cuál era el inconveniente de las membranas de fibra hueca? bueno básicamente había que circular por cánulas muy pequeñas que si eran como eran un poco elásticas frotaban entre sí se despeluchaban y en las fases de limpieza química se requerían potencias muy importantes para desobstruir los canales internos de las membranas la membrana plana es una membrana que está apoyada sobre una base plástica que contiene los canales internos para concentrar atrás de la membrana la circulación de líquido y se han mostrado en los últimos años mucho más fáciles y eficientes para limpiar de manera intensiva y de manera de no tener un digamos una parte de la membrana que no trabaje porque esté obturada o por lo que fuese yo creo que hoy al margen de que nosotros utilizamos membranas planas la carrera entre membranas planas y membranas huecas la viene ganando membrana plana pero no me animaría a decir que es la única opinión válida vida útil de las membranas bueno eso también cambió originalmente todos los fabricantes de membranas cuando empezaron a lanzar sus membranas al mercado eran un poquito prudentes y hasta dubitativos cuando hablaban de la vida útil hoy ya se habla con mucha soltura de 7 años y 10 años sin ningún problema y siempre te van a sacar de algún catálogo alguna planta que tiene 12 14 o 15 y sigue funcionando la realidad es que hoy hablamos de una edad media del orden de 7 años antes eran 5 el horizonte son 10 7 años ahora que pasa va a depender mucho del tipo de líquido que tenga no tanto por la consistencia así sino básicamente que no haya presencia de abrasivos que puedan dañar la membrana más que un problema de proceso digamos normalmente también lo que puedas una cosa que no hay que olvidarse es que esos armarios que contienen las membranas contienen gran cantidad de cartuchos el caso que mostré en Reginali son 400 cartuchos con lo cual si yo tuviera una obturación de 1, 2, 3, 5, 10, 15 membranas no me cambiaría absolutamente nada por eso que están esos tubos transparentes para que a lo largo del tiempo cuando uno quiere hacer una instancia de control de mantenimiento baja el nivel de líquido y puede ver cuáles son los canutos que están tapados los que están tapados son sucios quiere decir que hay membranas rotas uno puede anular esas membranas y seguir funcionando o puede eventualmente tener un stock de membranas y cambiar la membrana tuve la suerte de estar en una en una un stage de práctica en Japón y allá por ejemplo tenían grandes embarques de membranas de repuesto y no solo eso sino que tenían un laboratorio de estudio donde cualquier operador de un sistema de membranas podía enviar una de las membranas al cabo de un cierto tiempo y según un estudio comparativo en lo que era la filtrabilidad de la membrana cuando estaba nueva 0KM y lo que era la filtrabilidad de la membrana en el tiempo X se podrían establecer curvas y ya determinar cuál iba a ser la vida útil máxima de esa membrana en esa condición bueno acá también hay otra pregunta se ve que los MBR y MBBR siempre tienen sí eso también normalmente lo que se admite para todo el mundo es que las grasas y aceites no son muy adecuados para la membrana no obstante según los fabricantes algunos lo limitan en una cantidad física 150 mg por litro y otros lo limitan en cuanto a porcentaje del ADVO es decir lo más genérico sería que la la carga el sólido soluble en el teletílico no debería ser mayor que un porcentaje del ADVO ingresante del orden del 10% 10-15 puede ser en algún caso o sea hay una limitación también hay dos o tres productos a los cuales tienen alguna limitación que son las siliconas por lo cual cuando se usan antiepumantes o antiepumígenos en los reactores SMBR no deben ser en base siliconas deben ser en base acuosa y otro elemento que es un poquito inconveniente es la sínice pero después en general son bastante inertes prácticamente a todo bueno a ver acá hay otra pregunta también en realidad si las membranas trabajan por vacío al extraer el agua ya tratada en realidad no no trabajan por vacío o sea cuando el sistema trabaja por gravedad la misma carga del líquido necesita tener un metro como mínimo desde el tope de las membranas hasta el nivel de líquido por lo menos un metro y si tiene un poco más mejor lo que va a permitir tener una carga hidráulica suficiente para vencer la presión transmembrana y salir obviamente en la medida que la membrana se va ensuciando como eso se mide permanentemente a través de sensores de presión cada vez tengo más dificultad y cada vez voy a poder pasar menos caudal es ahí cuando se decide o cuando se programa hacer la limpieza química en los sistemas que son por bombeo si bien la bomba trabaja en carga es normal que tenga una especie de rulo para que no tenga interferencia con el aire que se ha introducido dentro de la membrana entonces lo que se necesita sí o sí en los sistemas con bombeo sea que las bombas sean autosevantes a ver ¿existe la posibilidad de... sí por supuesto que sí por supuesto que sí la cantidad de químicos requerida para limpieza química no es tan importante a ver lo que está especificado para prácticamente todos los fabricantes y en particular las que nosotros usamos lo que se habla es en el frente más o menos normal que no tenga nada raro una limpieza química cada tres o cuatro meses lo cual equivale a una limpieza química tres o cuatro veces por año en el caso Regina Lee hubo periodos de seis meses sin hacer limpieza química y con la TPM que ya les digo se controla todo el tiempo es decir uno no puede autoengañarse con eso sin ningún tipo de problema ahora bien cuando yo tengo a su vez aguas que puedan presentar carbonatos puedo tener incrustaciones de otro tipo que no sean incrustaciones del tipo biológico por la biomasa que se queda adherida sino que sea una precipitación química sobre todo si el frente está un poco caliente con lo cual voy a tener que tener una limpieza química una limpieza perdón básica contra incrustaciones o deposiciones biológicas y una limpieza ácida contra incrustaciones químicas o sea normalmente están previstos por lo menos la instalación para poder hacer limpiezas ácidas y limpiezas básicas nos salteamos una pregunta ¿ya terminaste esta? no faltaba decir una sola cosita porque aparte estamos hablando de 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 costo operativo lo que sí hay que tener en cuenta es que aún en los casos de limpieza química el volumen empleado de producto es muy chico porque es la suma del volumen de todas las membranas es decir la membrana adentro tiene un volumen que es ínfimo entonces cuando yo sumo todas las membranas me va a dar un volumen por decir algo una limpieza química de una planta gigantesca o muy grande como Reginaldi o como la planta de Baggio son dos metros cúbicos para una limpieza es un volumen irrelevante estoy viendo cuál puede ser la decisión determinante a ver perdón Carly primero nos saltemos una de Andrés que consultaba respecto a las corrientes de rechazos y servicios si se incorporan en algún momento el tratamiento o al final bueno ahí ya es un problema también un poco que me excede a mí porque bueno depende de las reglamentaciones y yo lo voy a ver o enfocar de un punto de vista exclusivamente hidráulico o sea una corriente relativamente limpia en cuanto a carga orgánica como es un rechazo de ósmosis pero que puede tener concentración de sales no es salvo que quiera tener algún grado de ilusión no es muy conveniente volcarla al tratamiento porque estoy aportando caudal sin carga orgánica y que tiene sales ahora probablemente de acuerdo a distintas provincias a veces se puede en la cámara de ecloración final volcar la corriente de rechazo de ósmosis adecuando la cámara para que sea tratada como una corriente más pero ya tratada pero eso ya es un tema más de legislación que lo que yo pueda aportar en algunos casos se ha utilizado las corrientes de ósmosis por su gran poder de ilusión si yo no tengo un efrente adecuadamente tratado pero estamos hablando de salidas promedio en un MBR de 5 a 10 en DBO y en un MBR máximo 20 o 15 con lo cual digamos no sería un gran aporte y si sería un inconveniente porque me carga el sistema salvo que no pueda tirarlo de otro lado bien y ahora sí bueno la decisión determinante de utilizar un MBR o un MBR en realidad son cosas distintas o sea el MBR conceptualmente es una gran mejora por sobre el barros activado y que tiene por ejemplo una excelencia en cuanto al proceso de nitrificación pero no deja de ser una combinación de cultivo fijo con barros activado y el sistema de separación final de fases va a ser siempre o un flotador que en general es preferible los MBR o un sedimentador es decir no me voy a escapar de la separación física de las fases en el final del tratamiento el MBR no hay una separación física pero es una filtración con lo cual estoy controlando completamente la salida y puedo tener algún dejo soluble de algo sale soluble o algo que se ha pasado pero voy a tener una salida límpida y con bajísima carga orgánica sin ningún tipo de duda yo no creo que la decisión pase a través de compararlos directamente yo creo que son distintas pueden llegar a ser distintas pueden confluir en alguna aplicación y pueden ser distintas en otras aplicaciones a mí en particular el MBR me gusta mucho también es un sistema muy robusto que mejora las debilidades de un barro se activado normal no recarga los sedimentadores tiene una característica de reserva al shock de carga enorme y permite mejorar una planta en lo que tenemos que hacer que es consumir cada vez menos agua y si hay más carga orgánica ofrecer un tratamiento mejor para cumplir con la carga orgánica si me permitís complementar por supuesto por ejemplo un caso donde uno empieza en un barrio empieza a tener mayor cantidad de fluente y la planta ya está construida entonces ahí el MBR puede ser una muy buena solución para no necesitar una nueva obra en cambio un caso donde uno vuelca a Cuenca Matanza de Arrechelo y hay que tener límites mucho más estrictos es un caso muy interesante para MBR hemos tenido en general caudales muy grandes la inversión en MBR es importante y lo que ha pasado también es que el costo de la membrana ha ido bajando y por lo tanto en plantas chicas de 20 30 metros cúbicos día tal vez de un barrio muy chico o de una cloacalde o de una fábrica donde antes uno normalmente ponía una compacta tradicional y que muchas veces tenía el problema en el momento de la sedimentación que terminaba siendo un sedimentador muy chico y que presentaba escapes de sólidos y el MBR incluso puesto en un tanque de PRSB muy muy compacto con la membrana adentro ha sido una solución no solo excelente para el cliente desde el punto de vista de la calidad de tratamiento sino también desde el punto de vista económico ha sido muy competitivo versus una compacta metal una cosita yo quería acotar también en los MBR algo para todos los amantes de los procesos son bastante insensibles a las filamentosas y a los problemas de sedimentabilidad del lodo lo cual es una característica también muy importante porque todo el mundo que ha operado plantas sabe que tiene que lidiar y poner una vela todos los días para que la sedimentabilidad del lodo sea la adecuada y en un MBR eso es prácticamente un tema no importante porque la separación de las fases es por filtración y no por decantación y por flotación ¿Algún otros nos han acompañado un montón más de la disertación? Bueno, era la idea la idea era que pudieran hacer las preguntas y comentarios sobre estos temas no sé si alguno tiene algo para comentar algún caso concreto Bueno, muy bien entonces Hola Yo quería comentar que todo lo que explicaste que está muy interesante es de difícil la aplicación para los servicios públicos que son desastrosos en base a su calidad entonces creo que se debería hacer una labor de digamos de hacerle entender al operador público que debe incorporar todos estos equipos porque las plantas están obsoletas o la población aumentó y entonces todos estos equipos que ustedes dicen sería bueno ponerlos pero no los mantienen después Sí, no Ángela yo voy a hacer un pequeño comentario después Robert por ahí lo puede hacerlo un poco más en cuanto a lo comercial vos fíjate que en algunos países y muy cercanos nuestros vecinos ya están tratando de transformar plantas existentes de barros activados convencionales por ejemplo en plantas MBBR ya hay proyectos algunos que estamos participando o sea que hay una visión de futuro al respecto y en la medida que eso siente algún precedente de buen uso y de buen funcionamiento puede llegar a ampliarse AISA inclusive tiene en mente ahora en estos momentos me imagino que debe estar desbordado por todos lados tienen en mente realizar ensayos pilotos tanto con MBBR como con MBR que ha sido algo que se viene hablando desde hace tiempo o sea que no creo que las empresas públicas digamos estén cerradas a estas modificaciones tecnológicas que a lo largo del tiempo van a empezar a caer mirá si esta charla hoy con cuarentena y hablando 100 personas en una computadora lo hubiéramos imaginado hace 20 años hubiéramos dicho que estábamos soñando y bueno yo creo que tampoco ninguno de los que estamos acá por hoy veo todas caras jóvenes no estamos apurados así que Ángela me parece que hay un poquito de tiempo y bueno pero hay una cosa AISA puede ser que incorpore tecnología yo trabajé hace muchos años cuando no era AISA sino cuando era Obras Humanitarias cambió muchísimo ahora es que acá hay muchos préstamos que se hacen plantas digamos modernas con los sistemas pero a los dos años en las provincias dejan de funcionar entonces todo lo que se invirtió llega a ser un problema para esa gente las conozco un montón de plantas cloacales y me gustaría que todo esto de alguna manera todas estas tecnologías que van llegando pero a los dos años como después no tienen plata o no tienen gente para mantener por eso en un momento de la charla yo mencionaba que el hecho que algo sea muy conocido para algunos operadores es algo muy bueno y el hecho que algo sea muy automático para algunos operadores es muy bueno pero para otros es muy malo y yo no sé es difícil imaginar en algún punto de nuestro país una planta MBR toda automatizada midiendo la presión transmembrana y transmitiéndola por un teléfono pero bueno no sé en algún momento será esperemos esperemos que así sea va a mejorar la calidad de los enfrentes de volcado y de salida sin ninguna duda bueno esperemos que así sea yo siempre tengo esperanzas por supuesto bueno ha sido muy muy interesante en la charla estaré el martes bueno ahí va a ser más específica nada más que esos dos temas y ya con con cosas un poquito más picantes bueno bueno muchísimas gracias por favor gracias a ustedes bueno Marcelo dice que ir hacia la alianza público-privada sí hay casos en el mundo que han funcionado muy bien en este país creo que estamos yo por lo menos siento que estamos un poco lejos de que se den condiciones para que las partes puedan estar tranquilas y seguras de que esa alianza que normalmente tiene que ser a largo plazo se va a poder cumplir y no que uno se mete en algo que después le va a venir para atrás pero sí ojalá podamos ir hacia eso bueno nada muchas gracias nuevamente muchos han escrito acá agradeciendo y los agradecimos somos nosotros la verdad que poder estar en contacto con ustedes es buenísimo el martes tenemos la segunda donde se va a meter más en detalle con el MBR esa es un poco más para el que les guste las cuentas y cómo se llegan a los diseños y bueno y nosotros abiertos a disposición para todo lo que podamos ayudar y para cualquier caso en particular que quieran tratar se ponen en contacto con nosotros y les vamos a mandar entonces un mail con una pequeña encuesta y el link para descargar la grabación muy bien gracias a todos y nos vemos con algunos el martes próximo hasta luego un fin de semana para todos y cuídense gracias y buen fin de semana gracias 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 gracias